¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Beso, beso, beso! ¡Como mono! ¡Dale un beso a mi comadre, no sea culero! ¡Ay, ay, ay! ¡Beso, compadre! ¡Que se vea que no se casó por las pinches vacas que tenía mi comadre! ¡No sea culero, compadre! ¡Se llama la iguana, se llama la iguana, se llama la iguana, primo, suelta se la dice! ¡Sava Junior! Si quieres comer iguana yo te la as voy a agarrar Y en el patito y el corazón se sale la calenta Un chuchu y mi huele tan fea Miren como se menea Un chuchu y mi huele tan loca Miren como corre la boca Un chuchu y que se sube al palo Un chuchu y que ya se subió Un chuchu y que a mí se mueva Un chuchu y que cae el control Un chuchu y que se retenea Un chuchu y que ya se metió Una pobre iguana verde le dice una dolorada Una pobre iguana verde le dice una dolorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tics le va a pasar la temporada Un chuchu y que buena tan fea Miren como se menea Un chuchu y que fuera tan loca Miren como abre la boca Un chuchu y que se sube al palo Un chuchu y que ya se subió Un chuchu y que a mí se mueva Un chuchu y que ya la encontró Un chuchu y que se mueva Un chuchu y que ya la encontró Un chuchu y que ya la encontró Un chuchu y que ya la encontró A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo Y que ya hay contra Puchuchu y que se me tenea Puchuchu y que ya se me tío ¿De dónde, primo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De allí de Acapulco? ¡Oye, la ciudad! ¡Y arriba los marihuanos! ¡Zuilo! Puchuchu y que buena tan fea Miren cómo se melea Puchuchu y que buena tan loca Miren cómo abre la boca Puchuchu y que se sube el palo Puchuchu y que ya se subió Puchuchu y que buscó su cueva Puchuchu y que ya lo encontró Puchuchu y que se me tenea Puchuchu y que ya se metió ¡Eso! ¡La iguana maniada! ¡A huevo! ¡Zuilo! ¡Zuilo! ¡Gracias por ver!